¡Suscríbete al canal! Estuve haciendo un trabajo cuando de repente Lightning Storm 95 o 25 que ahora se cambia el numero Me mostro, bueno me envio un video y resulta que por fin ya salio trailer de esta serie, por fin Y bueno pues quería hacer una videolección para que vieran como estoy en estos momentos Y eso, vamos a lesionar a por fin, después de varios meses, casi un año creo, de que se confirmó Más o menos, por fin trailer de Cars on the Road Ya, vamos, vamos de golpe, vamos de golpe Prepárense Estoy nervioso eh A ver Uuuuuh Está hermoso Está hermosísimo Está hermosísima la animación Uuuuuh Mira, por fin No, por favor tiene que haber carrera Esto es no lo que esperaba Uuuuuh ¡Esto es lo que esperaba! Uuuuuh Uuuuh Uuuuuh CARS ON THE ROAD PREMIER 8 DE SEPTIEMBRE ¿Por qué se ponen a gritar sus nombres? A ver... ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? A ver... Siendo sincero, no me esperaba el diseño de McQueen tan bueno Yo lo veía en los posters, en las imágenes promocionales y pensé que se iba a ver algo feo, eh Siendo sincero, no me gustaba mucho este McQueen con falta de detalles Porque claro, ya no está en las carreras Además, parece que McQueen por inicios de la serie va a contar con el diseño de Florida Con el que se publicitó todo CARS 3 Y... No puede ser, hay mucho, mucho de que ver Y parece que es una serie que va a dudar demasiado como Monsters at War porque hay mucho que se muestra Me sorprende bastante como han quedado los diseños de estas nuevas variantes del rayo y de mate Y ya parece que en vez de salir el trailer el... El 8 de septiembre es como que va a ser escenaridad el día donde va a salir la serie Wow, simplemente estoy sin palabras, estoy sin palabras Pero bueno chicos ya, espero les haya gustado Esta reacción estaba... Este trailer está potente Y seguro la serie va a estar mucho más cuando salga Espero que les haya gustado Dejen su like, suscríbanse y activan la caparita para que no se pierdan ninguno de mis videos que subo a diario Y nos vemos en la siguiente Adiós 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 Adiós